Hola amigos, ¿cómo están? Acá Julián, el comandante de la Candona Social Sound. Muy felices de formar parte de este nuevo compilado de Buenas Vibraciones. Siempre es un honor para nosotros que nos piensen, que nos involucren. Así que quiero agradecer, siempre. Creo que es importante agradecer todos los espacios de difusión que nos den. Y lo tomo así, con la importancia que tiene para una banda independiente, para una banda que viene creciendo.